El envío saca batazo de línea para el EFI La Buena Pica, hace el corte Marcelo Zuna al ataque, Las Águilas anota Tavares la número uno para los aguiluchos, hay sencillo productor a la hora buena para Encarnación, es un hitman reservas, el banco de todos los dominicanos. Está apareciendo el bate de un hombre que debe producir y lo hace con una remolcada aquí la primera para Águilas, corrió fuerte a Neuri y la importancia de que pudo llegar hasta la intermedia en la jugada anterior, que se corrió fuerte, le da la oportunidad de estar en posición de anotar y rápidamente entonces el novato Gerard Encarnación conecta el sencillo, largo sencillo que pone.